Hola, me llamo Mayra Reyes Figueroa y soy estudiante del Liceo Martín Rubio de Bamboa y quería decir que hoy por el Día del Alumnos las pasamos súper bien junto a mis compañeros y los demás y los profesores que gracias a ellos por este día tan hermoso también gracias por alegrarnos tanto, por la diversión que hicieron ellos hoy por la actuación y por muchas cosas agradecida estoy por todo lo que ellos hicieron por alegrarnos demasiado y haber disfrutado todo estuvo todo muy hermoso y eso y eso